Hola, hola. Mi nombre es Hortensia Torres. Soy tu abogada de impuestos confiable y tu consejera fiscal online. Me alegro muchísimo de que estés el día de hoy aquí con nosotros para la quinta entrega de nuestra serie sobre el proceso de cobro del IRS. Estamos casi a la mitad del camino. Solo quedan cinco episodios más. Ah, también quiero recordarles que si no ha descargado nuestra guía gratuita para el contribuyente sobre el proceso de cobro del IRS, asegúrate de hacerlo luego de mirar este video. Y ahora, sin más demora, vamos al tema de hoy que se llama embargo salarial. Es una palabra bastante grande para describir lo que en realidad es un proceso más o menos sencillo. Pero para resumir la historia, cuando tú debes impuestos al IRS, el IRS tiene el poder de descontar lo que sea que debas directamente de tu cheque de pago. Por eso se llama embargo salarial. Para ese propósito, cheque de pago se puede referir a salarios, a sueldos, nóminas, comisiones, incluso cualquier otra forma de pago en que te entregan a ti dinero una tercera persona y que normalmente ese dinero va a ir directamente a ti. Pero en este caso el IRS lo va a descontar, va a contactar a tu jefe o a cualquier otro encargado del pago y le dará instrucciones precisas para que desconte sumas de tu cheque de pago y se los envíe al IRS. Y esto va a continuar hasta que tu deuda de impuesto esté completamente pagada. Sin embargo, debes tener en cuenta que la cantidad que el IRS descontará de tu cheque de pago puede ser sustanciada. De hecho, el IRS puede dejarte por leyes con solamente el dinero necesario para lo que el gobierno considera gastos básicos, que son en realidad mínimos. Y en algunos casos la suma podría ser menos de 180 dólares por semana, que ciertamente es muy poco para cubrir gastos a personas que viven en estas zonas que son urbanas y que son carísimas. Así que, mis queridos amigos, eso básicamente es lo que un embargo salarial es, en pocas palabras. Y si usted quiere saber más sobre este tema, asegúrese de ver nuestro e-book gratuito para el miedo al IRS, que es una guía para el contribuyente que incluye todo el proceso de cobro del IRS. Muchas gracias por mirar y espero verlos en el próximo video. ¡Gracias!